Es como la copa de un pino que representan a todos los campos de nuestra vida habitual y que además son grandes personajes, yo creo, para poder realizar una votación estricta. Estos miembros del jurado están deseando ya ver cuál es el primer desfile de la noche. Desfile que empieza en bañador. Sin más dilación, sin más palabras, señoras y señores, les invito a que contemplen el certamen de Mister España 2007. Mister Acoruña Mister Albacete Mister Alicante Mister Almería Mister Almería Mister Almería Mister Ávila Mister Badajoz Mister Barcelona Mister Badajoz 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 Mr. Ciudad Real Mr. Córdoba Mr. Cuenca Mr. Cuenca Mr. Cuenca Mr. Cuenca Mr. Granada Mr. Guadalajara Mr. Cuenca 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 Bueno, han visto ya a su favorito desde casa, han hecho ya la quiniela, ¿creen que entre estos 26 candidatos está Mister España 2007? ¿Que no los han visto bien? Pues rápidamente entren ustedes en la página de Internet que ponemos a su disposición. Aparece en pantalla www.mister.telecinco.es Y si por el contrario no lo ha encontrado el favorito, pues no se preocupen, que prosigue el desfile mañador con los siguientes 26 candidatos. Mister Jaén. Mister La Rioja. Mister Las Palmas. Mister León. Mister Lugo. Mister Viena. Mister Madrini. Mister Malaga. Mister Melilla. Mister Murcia. Mister Murcia. Mister Murcia. Mister Navarra. Mister Navarra. Mister Valencia. Mister Valencia. Mister Viena. Mister Viena. Mister Pontevedra. Mister Salamanca. Mister Salamanca. Mister Segovia. Mister Segovia. Mister Sevilla. Mister Salamanca. 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 Mr. Teruel Mr. Toledo Mr. Valencia Mr. Valladolid Mr. Valada 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 Pues ahí los tienen, 52 candidatos. Esta ha sido la presentación oficial en Bañador. Yo sé que la noche está reñidísima y menos mal que no recae en mí, por lo menos la responsabilidad de elegir a Mister España. Recae en miembros del jurado, 12 en concreto, que son personajes, personalidades muy populares, muy queridas por todos nosotros y que destacan en ámbitos de la vida pública de nuestro país, en el ocio, en la prensa, en el espectáculo. Vamos a darles la bienvenida como se merecen. Así que empezamos por aquella esquina saludando a Javier Elorrieta, conocido director de cine. Muy buenas noches, Javier. Seguimos. Con una mujer hermosísima. Pero es que detrás de esa belleza hay unas cualidades tremendas, porque ella fue Miss Mundo en 1982, pero es una gran presentadora de televisión que ahora está introduciéndose en España con muchísima fuerza. María Sela, muy buenas noches. María Sela Alba. Seguimos. Está a mí mi amiga, eh. Es que no lo puedo evitar. Juan Carlos de la Iglesia, director de la popular revista Man. Muy buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido. Seguimos con María Lafuente, diseñadora de moda, muy destacada también hay que decirlo. María, muy buenas noches. Y este para mí es como mi abuelito. Es que le quiero muchísimo. Presidente, Javier de Montini, quien no te conoce a ti, querido periodista. Continuamos también con otra mujer hermosísima. Qué bien, cómo me gusta que las mujeres seamos hermosísimas e inteligentes, porque esta noche hay un elenco tremendo. Cecilia Boloco, muy buenas noches. Bienvenida a este país. Miss Universo en 1987, no lo voy a decir porque esto no tiene nada de importancia, pero presentadora de televisión también. Muy buenas noches. Continuamos con Juan Ricard, director general del Centro Médico Marinador. Muy buenas noches, don Juan. Seguimos con otra mujer también, espectacular, Ángel Spongilupi, acreditada directora de casting. Buenas noches, bienvenida. Un chico, Valerio Pino, coreógrafo, profesor de pasarela. Vamos, todo un artista. Muy buenas noches. Seguimos con Sonia Forcada, del Departamento de Relaciones Públicas de Marinador. Muy buenas noches, Sonia. Bien hallada. Fotógrafo publicitario, todo el mundo lo conoce. Pascuale Caprile, muy buenas noches. Y a su lado, otra espectacular mujer, bellísima. Son soles artiga, pero bueno, artista, también de los pies a la cabeza en Miss España, hace muchísimo tiempo también, en el 80. Nada, nada, exacto. Y lo importante es su carrera profesional. Y de todo ello va a dar fe nuestro querido notario, Antonio Arias. Muy buenas noches. Este primer desfile a todos los miembros del jurado les ha servido para poder decidir quiénes son los 26 candidatos que van a pasar a la segunda eliminatoria. Estamos en estos momentos viendo a Paula, que recoge la votación de los miembros del jurado. Y me imagino que en estos momentos los nervios son tremendos en nuestros concursantes, en nuestros queridos místers. Porque colocarse la banda de Mister España, señores, no solamente es abrir un horizonte de proyectos. No, no solamente es eso. También es el llegar a concursar en uno de los certámenes más importantes del mundo de la belleza masculina, como es Mister World, es Mister Mundo. Allí se encuentra Juan García Postigo, nuestro por muy poquito tiempo Mister España 2006. En China, nada más y nada menos. Se nos ha ido a China. Juan, que sabe muy bien lo que son los nervios de un concurso como este, no quería dejar a sus candidatos a Mister España sin darles este consejo. Buenas noches a todos. Es una pena no poder estar ahí para compartir con vosotros esta noche tan especial. Ha sido el año más bonito de mi vida. He hecho cosas que pensaba que nunca iba a hacer. Estábamos los seis finalistas, me temblaba todo el cuerpo y cuando se iban haciendo las votaciones, cada vez que iba subiendo más y más y más, más estaba nervioso, más nervioso. Y la verdad que este año he cumplido muchísimos sueños. Chicos, es una vez en la vida, así que aprovecharla, disfrutar, es una experiencia única. Aunque solo gane uno, no os preocupéis porque esto es el principio de una buena carrera. Así que mucha suerte para todos. ¡Gracias! Bueno, sabio consejo de Juan García Postigo, nuestro actual Mister España 2006, que desde China, en el concurso de Mister Mundo, les está deseando toda la suerte del mundo a nuestros queridos concursantes, a nuestros queridos candidatos. Es un momento ahora de tensión, porque estamos a punto, a punto de llevar a cabo la primera eliminación de la noche. ¡Ay! ¿Y cómo vamos a hacer esta eliminación? Bueno, pues lo están viendo ustedes. Tenemos dos rondas de 26 candidatos, cada una de ellas. En estos momentos tenemos a los primeros 26 candidatos dispuestos a escuchar la votación del jurado. No sin antes, si me permiten, decir que en toda gala, en todo certamen como este, tenemos que tener música. Pero una música de lujo. Y ese lujo no puede provenir menos que de una orquesta... ¡Sapó! Nuestra orquesta, Satanaga Big Bam, dirigida por el maestro Leiva. ¡Fantástico, maestro! ¡Fantástico! ¡Ese punto de emoción, de tensión! ¡Ay! Vamos a salir ya de esa intriga que tenemos todos. El sobre, el sobre que contiene la votación en estos momentos, votación evidentemente, que siempre da fe en nuestro señor notario Antonio Arias. Miss Cantabria 2006, Ángela Gómez Durán, guapísima. Que metáis un sobre muy bonito. Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué nervios, eh! Muchísimos. ¿Tú qué crees que habrá aquí? Yo no sabría cuál escoger. Claro, tú que estás en... ella que está en edad de escoger, es lógico. ¡Anda, anda, anda! ¡Ya, ya! Nada, las comprometidas ya nos cogemos. Pero bueno, aquí la amarga un dulce y verlos a ellos. ¡Vamos allá! Atentos chicos, atentos místers, porque como siempre iremos mencionando uno a uno a los candidatos y diciendo si están o no están clasificados. Nos vamos a poner serios porque para ellos esto es un paso muy decisivo de cara a este certamen. Atentos. Míster Acoruña, sí estás clasificado. Míster Albacete, no estás clasificado. Míster Alicante, sí estás clasificado. Míster Almería, no estás clasificado. Míster Áraba, no estás clasificado. Míster Asturias, ¿qué crees? ¡Sí, estás clasificado! Míster Badajoz, no estás clasificado. Míster Ávila, dicen por aquí que sí. ¡Sí, estás clasificado! Míster Badajoz, no estás clasificado. Míster Barcelona, no estás clasificado. Míster Vizcaya, sí estás clasificado. Míster Burgos, da un paso al frente. ¡Sí, estás clasificado! Míster Cáceres, no estás clasificado. Míster Cádiz, nos vamos al sur, no estás clasificado. Míster Cantabria, sí estás clasificado. Míster Cantabria, sí estás clasificado. Llegamos a nuestra tierra. Míster Castellón, sí estás clasificado. Alegría, alegría aquí, en todos los presentes. Míster Ceuta, no estás clasificado. Míster Ciudad Real, no estás clasificado. Míster Córdoba, sí estás clasificado. Míster Cuenca, no estás clasificado. Míster Quipuzcoa, sí estás clasificado. Y con fuerte apoyo en el público. Míster Girona, no estás clasificado. Míster Granada, un paso al frente, sí estás clasificado. Míster Guadalajara, sí estás clasificado. Míster Huelva, sí estás clasificado. Míster Huesca, no estás clasificado. Y por último, Illes Baleares, ¿qué crees? Dicen los familiares que sí. ¡Sí, estás clasificado! Bueno, ante esta eliminatoria que acabamos de tener en estos instantes, muchos de los candidatos dicen adiós al sueño de convertirse en Mister España. Así que los vamos a despedir como se merecen con un fuerte aplauso y un aplauso también para los que se han clasificado. ¡Felicidades! 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 restantes candidatos a Mister España. Ellos también quieren saber cuál es su futuro. Si continúan en este corte, al mismo tiempo muy intenso camino hacia la banda de Mister España, o por si el contrario, pues le decimos adiós. De la misma manera, os mencionaré uno a uno y os diré si estáis o no estáis clasificados. Mucha suerte a todos, chicos, de verdad, que son encantadores. Empezamos por Mister Jaén. Sí estás clasificado. Mister La Rioja. No estás clasificado. Mister Las Palmas. Sí estás clasificado. Vemos a sus familiares contentos. Mister León. No estás clasificado. Mister Lugo, mi paisano. Sí estás clasificado. Seguimos con Mister Lleida. Mister Lleida, no estás clasificado. Mister Madrid. Sí estás clasificado. Tienes mucho apoyo. Mister Málaga. Sí estás clasificado. Mister Melilla. No estás clasificado. Mister Murcia. Sí estás clasificado. Mister Navarra. Mister Ourense. Venga, ese paso al frente. Sí estás clasificado. Mister Palencia. No estás clasificado. Seguimos con otro gallego. Mister Pontevedra. No estás clasificado. Mister Salamanca. No estás clasificado. Mister Salamanca. No estás clasificado. Mister Segovia. No estás clasificado. Mister Sevilla. Sí estás clasificado. Continuamos. Mister Soria. No estás clasificado. No estás clasificado. Mister Tarragona. No estás clasificado. Nos vamos a Tenerife. ¿Qué pasa con Tenerife, con Mister Tenerife? Sí. ¡Sí estás clasificado! Sí estás clasificado. Mister Teruel. No estás clasificado. Mister Toledo. No estás clasificado. Mister Valencia. Sí estás clasificado. Bueno, nos quedan ya pocos, místers. Míster Valladolid, sí estás clasificado. Míster Zamora, no estás clasificado. Y por último, nuestro mañico, míster Zaragoza. Alegría en esa cara, sí estás clasificado. Ahí los tienen, los 13 clasificados. Y los 13 que dicen adiós a míster España. Ese aplauso, por favor, que no decaiga. Felicidades para los que pasan. Y una muestra de ánimo con este aplauso tremendo para los que no continuáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay algo completamente seguro en esta noche, señores, que acabamos de ver tras esta eliminatoria. Es que uno de esos 26 chicos, desde luego, será Mister España. Que todavía no lo tienen muy claro, que están en casa diciendo quién puede ser. Pues, los clasificados son... Mister Acoruña, Mister Alicante, Mister Asturias, Mister Ávila, Mister Vizcaya, Mister Burgos. Mister Cantabria, Mister Castelló, Mister Córdova, Mister Ipúzcoa, Mister Granada, Mister Guadalajara, Mister Huelva, Mister Ires Balears. Mister Jaén, Mister Las Palmas, Mister Lugo, Mister Madrid, Mister Málaga, Mister Murcia, Mister Ourense, Mister Sevilla, Mister Tenerife, Mister Valencia. Mister Valladolid y Mister Zaragoza. Bueno, pues aquí tienen los 26 clasificados, 26 chicos que están deseando proclamarse en el más bello de España. Ustedes en casa, desde luego, no lo pueden hacer. Pero lo que sí pueden hacer es ganar dinerito. Desde este preciso momento, 3.000 euros pueden ser suyos porque sortearemos al final de la noche entre todas las llamadas que recibamos a este teléfono que aparece en pantalla. Lo repito, 905-447-222 o a través de los SMS que recibamos al 5559 con la palabra Mister. Pues señores, hay un afortunado, 3.000 euros. Bueno, vean sus caras. Son caras de alegría. Están contentos. Es que no puede ser para menos. Han dado un paso muy importante en esta noche. Pero frente a esta alegría, evidentemente, y frente a esta emoción, hay otra cara no tan divertida. Quizá la cara de la desilusión y de la frustración. Estamos hablando del backstage, de los 26 que no han podido continuar. Y allí, precisamente, se encuentra nuestra compañera Gisela. Gisela, ¿cómo se vive en estos momentos en backstage el certamen? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Tentensa noche, nerviosa noche, porque es muy diferente la imagen del escenario donde reina la esperanza y aquí, pues, reina un poco el desánimo. Ha habido algunos compañeros, pues, que han llorado un poquito, pero vosotros habéis animado muy bien, ¿eh? Porque hemos visto que... ¿Por qué no? O sea, ahora viene lo mejor, la fiesta. Sí. O sea, que seguís animados. ¿No estáis tristes? Yo sí, yo estoy un poquito triste. Un poquito. ¿Pensabas llegar a la final? A la final no, pero por alguna rondilla sí que he pensado pasar. Sí. Sí. Cuando un compañero vuestro rompe a llorar, aquí tenemos a un chico que... Ven aquí, cariño, ven. ¿Por qué ha llorado un hombre tan fuerte, tan guapo y cómo llorabas? ¿Eh? ¿Has visto? Sí. Ahora sonríes y eso nos gusta. Claro, hay que sonreír. ¿Por qué llorabas tanto? Sinceramente no me lo esperaba. Y bueno, porque todos venimos con mucha ilusión y todos queremos pasar al menos el primer corte. Pero que esta noche nos vamos a pegar una. Claro que sí. Sí. Las penas, las penas se saben curar. ¿Algún mensaje? ¿Te acuerdas de alguien? Ahora que ya se ha acabado, ¿le mandarías algún mensaje a alguien? Sí, a mi familia y sobre todo a mi cuñado, que hace poco que nos dejó, que es un llama pues mal, que le deseo todo y desde aquí le mando... Bueno, pues vamos a ver unas imágenes porque se lo han pasado muy bien, todos se han hecho muy buenos amigos y os regalamos las siguientes imágenes. Gracias.